Canal Puebla punto com 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 Es el único programa interactivo en toda la radio mexicana No hay otro en el que tienen que resolver sus migo claves Utilizando su revista amigo Y también nos vemos en la televisión a las 9.30 de la mañana En TV3 de Televisa Puebla Y ahorita les vengo a presentar las canciones del show musical de Migo TV Me están acompañando, el niño bocina, el niño bocina Saluda El niño no puede hablar No es que esté afónico, no es que sea mala onda Es que el niño bocina no habla ¿O le han visto alguna boca en algún lado? Ay, ¿por qué no hablas? Pues no tiene boca mi chavo Pues cómo va a hablar, ok Canal Puebla punto com